esposo estalla en lágrimas cuando mira por primera vez a su hijo recién nacido fue un parto largo y difícil pero cuando esta madre vio por primera vez a su hermoso niño todo el alboroto se olvidó de inmediato hasta que el padre miró de cerca a su pequeño en brazos de repente la madre vio que el rostro de su marido se ponía blanco luego rompió a llorar miró a su esposa con una mirada desesperada y dijo me temo que tengo algo que decirte dijo su esposo y nada de 34 años parecía extremadamente feliz cuando su hijo recién nacido frankie fue entregado a su esposo brett de 32 años finalmente era la pequeña familia con la que habían estado soñando durante años su sueño de tener hijos finalmente se hizo realidad brett en particular realmente quería tener hijos por eso a menudo estaba muy nervioso durante el embarazo de su esposa todo tenía que salir bien exclamó y ahora estaba sentado allí con su hijo en brazos gracias a dios miró su milagro y un momento perfecto que con suerte duraría el resto de sus vidas hasta que el nuevo padre de repente pareció triste el papá llorando llevaba un gran secreto con él fue un momento extraño al principio y nada pensó que su esposo estaba llorando de alegría sabía cuánto tiempo había estado esperando este momento desde que estuvieron juntos solía decir que realmente quería tener hijos con ella pero cuando miró al pequeño frankie y nada notó lentamente que su esposo parecía estar cada vez más triste y cuando él comenzó a negar con la cabeza y a gritar no cada vez más fuerte ella también entró en pánico brett de repente volvió la cabeza hacia ella y dijo tengo algo que decirte brett era el más joven de una familia de 9 crecieron en un área bastante remota en jespy ranch sus padres eran habitantes del campo que vivían de su cosecha la mayoría de los niños tuvieron que ayudar a sus padres cuidaban a todos los animales y trabajaban en la tierra pero brett era demasiado joven para esto entonces el abuelo de john lo cuidó desde todos los niños de la familia él tenía la mejor conexión con su abuelo y había una razón en especial para eso el abuelo john era un viejo jinete de rodeo solía participar en varios rodeos y se había convertido en el campeón del evento rodeo de cuero crudo el juego más grande del mundo se podría decir con seguridad que había perfeccionado el estilo montar a caballo a pelo fue uno de los primeros en lograr permanecer en un caballo durante más de 8 segundos sin silla debido a sus valientes demostraciones montar a lomos de un caballo desnudo se hizo cada vez más popular y ahora define el deporte por eso el pequeño brett miró a su abuelo hasta que de repente sucedió algo brett inspirado por su abuelo decidió a los 10 años que también quería domesticar caballos desquiciados en un rodeo sin embargo su abuelo siempre decía un verdadero jinete de rodeo primero debe ser capaz de montar espectacularmente así que el joven ambicioso fue a clase con su modelo a seguir mientras el resto de la familia trabajaba brett y su abuelo fueron a montar a caballo pasaron mucho tiempo en la casa ecuestre de un viejo amigo del abuelo john aquí aprendió todos los trucos de la doma y el pequeño era claramente talentoso pasaron los años y el debut de brett en el rodeo se acercó no podía esperar hasta que un día su sueño de repente se convirtió en una pesadilla unos meses antes de que brett comenzara a seguir los pasos de su abuelo todavía tenía que entrenar duro había elegido participar en un evento profesional de inmediato normalmente los jinetes de rodeo sin experiencia comenzaban con carreras accesibles aquí montaban caballos menos musculosos no fuiste arrojado directamente a lo más profundo pero viendo el talento sin precedentes de brett junto con el apoyo del abuelo john el joven jinete de rodeo decidió unirse a los grandes de inmediato brett estaba de pie en un lugar vacío esperando a su abuelo llegó casi una hora tarde en todas las ocasiones en que entrenaron juntos el abuelo john nunca se había perdido una sesión de entrenamiento que está pasando se preguntó brett de hecho brett lo vio venir un poco en los últimos meses el abuelo john no era el mismo durante el entrenamiento ya no era muy agudo mientras que unos años antes tenía todo bajo control eso era lo que a brett le fascinaba de su abuelo el control que tenía sobre un caballo salvaje y todo lo que le rodeaba después de esperar dos horas brett decidió ir a la casa de su abuelo cuando llegó vio a su abuelo sentado tristemente en la terraza sorprendido brett corrió hacia su abuelo afligido y le preguntó qué estaba pasando el abuelo john lo miró con una mirada derrotada y dijo lamento no haber podido estar allí pero acabo de recibir malas noticias del hospital últimamente mi visión ha ido empeorando cada vez más y no sabía qué era ahora resulta que tengo glaucoma esa es una mancha negra en el medio de mi ojo cada vez más grande mi padre también tenía esto esto significa que desafortunadamente sólo tendré un 10 por ciento de visibilidad en pocas semanas incapaz de seguir su ejemplo bret perdió su ambición de rodeo decidió cuidar a su abuelo siguió diciendo gracias a dios que no entendiste esto pero entonces sucedió algo que nadie esperaba bret miró a los ojos de su hijo recién nacido frankie y vio la misma mancha negra que también vio con el abuelo john el triste padre estaba completamente conmocionado después de contar la historia a inara y al médico hubo tensión en la habitación poco después el médico llevó al pequeño frankie para que lo examinaran todo lo que los nuevos padres podían hacer era ahora esperar bret tomó la mano de su esposa y dijo lamento no haberte dicho sobre el abuelo fue muy difícil para mí compartirlo justo cuando inara quería abrazarlo entró el médico el médico entró con una sonrisa en su rostro tan pronto como inara y bret vieron esto se sintieron inundados de alivio el doctor explicó el pequeño frankie tiene un glaucoma muy pequeño pero es completamente inocente debido a que su ojo está creciendo el glaucoma desaparecerá desafortunadamente esto es diferente en los adultos así que no tema de las consecuencias poco después de esta fantástica noticia a los felices padres se le permitió llevar a casa a su milagro bret prometió que nunca volvería a ocultarle nada de su pasado a inara por más difícil que fue para él hablar de eso el pequeño frankie demostró muy pronto que él de hecho era el hijo de su padre el amor por el rodeo ya estaba ahí porque el pequeño no se quitaba el sombrero de vaquero afortunadamente no había heredado nada malo de su bisabuelo yo solo su amor por el deporte